¡Mira! 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 ¡Y agarró el dedo! ¿Ya vieron como se quita un cangrego? ¡Mira! 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 Te va a dejar la mano ¡Ey! ¿Valió la pena? ¡Mira! 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 Este cangrejo va dedicado a un gran amigo y suscriptor del canal para Don David Tejada y ni las gracias le hemos dado en un video Sí, pero este va dedicado para Don David ¿Ya la subió? Sí, ya la traigo aquí ¡Mira! ¡Mira! Yo también En aquella cueva era muy grande no se le pudo encontrar fin así que continuamos ¡Mira! Estos son los que cortan pellejos son bien apilados de la punta Sí ya saben son más peligrosos que los grandes quizás ¡Suscríbete! 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 Ya va a dormir Ayer, a ver porque la fundió La fundió de dormirse No de fundiarla ¡Suscríbete! ¡Sácalo, tuirín! Nos va con todo, modesta llave. ¡Sácalo, tuirín! Tienes esto casi. La ciudad ya está armando una cueva que me está chula. Ya sabes, el cáncer. Un viejo. Es que deben haber porque... Aquí tienen donde protegerse. Ya sabes, el cáncer. Te daré aquí. Meenda el cáncer, el cáncer. ¡Sácalo, Rubio! ¡Se mataron! en los secos no, Modesto ahí en los secos no, saca la mano de ahí no, güecho, güecho, ahí no ahí mete un palito a las culebras no le gusta están encuevadas en eso, todo mojado pero ya en los secos se animan los antirujos van hasta los milpas también cuando huila no lleva bien sí, pero el riesgo de culebras es más grande Modesto esta fue Tuli, fue otra fue otra no es esta poza no, no es otra ya va a ver, la otra está más arriba ya va a ver enterrada entonces está no, es que hay dos igualitas pero no estoy seguro si es esta o la otra no, es otra no, es otra Unas arañas ahí. Hay otra, hay otra bien parecida. No se le han caído los palos. El que fue? Lo hallaste? Es que la primera salida que hicimos aquí nos fue bastante bien con todo. Pescado, chulabas de cangrejos y de todo. Principalmente pescado. No vale. Pescado. Pescado. Mira. Mira. Este es muy rico. Me agarró el dedo. Ya vieron como se quita un cangrejo. Está chulo. Te va a dejar la mano. Sí. Valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo amor. Eres una bendición. Bastante como una ilusión. Ya no hay más. Quiero ver. Normalmente siempre está. Hay que ver más. Con una gran cueva. Este cangrejo aquí venía ya. Sí. Ellos salen. Sí. Donde sintió. Donde sintió. Donde sintió. Ya se fue. Con uno es suficiente. Víjole para arriba. Ya. Ya no me picó. Si no me picó. Me quitó un volado de la nuca. Ay. Mira. El amor. El amor es una magia. Bueno. Y porque anda como que mapache. Ah. De que como. Ya no de la cara. Y hoy. No voy a decir que alguien le ha untado. Hoy usted ha sido. Como ella anda burgando. Ay. Qué pescado. El cangrejo también. Sáquelo. Qué pescado. Qué pescado. Te pescado el cangrejo. Por qué? Porque ya me cazó. Y me tiró. Ya te agarró. Ya te agarró. Pero. Dice. ¿Cambutiste? No. Una piedra, eh. Lo más fácil van agarrando. Ojo. Acá lo más fácil van agarrando. Espere. se me fue bien sentir por agarrar el guapote se me fue el cangrejo si y aquí en este chiflón de agua es mentira es la mano más pequeña es el plan Por el lado de Santa Rosa y lugares así deben haber quebrados y ríos pequeños. Ese río nos vamos a ir a Nilaresmi. ¿Cuál? Al río de ahí de... ¿Cómo se llama? Hoy está en el río. Yo no he ido ni una vez, no sé si han ido ustedes. ¿Cuál? Aquí a Mojo Flores, pero aquí abajo. Sí, hay bastante, dice la Loba. Ahí hay cangrejos. Pero aquí abajo, aquí por donde... Más para abajo, dice usted. Bien abajo. Ahí por el pick up. Sí, ahí es por donde pasamos. Allí no he ido ni una vez yo, no sé cómo se va. Ahorita creo que sí se puede. Ahí están los cangrejos. Este cangrejo es grande. Este cangrejo es grande. Este cangrejo es grande. Pero como no hay, vamos a tener que romper. Con paciencia vamos. Es malo hablar, pero... Si lo toco, va a ir dedicado este cangrejo a una persona. Sí. Sáquelo. Sáquelo. ¿Te puedes dedicarlo, vale? Claro que sí. Sáquelo. Mira, mira. Ahí está. Ahí está. Agarró. Agarró, pelorita. Déjale con el chipote chillones. Agarró. Agarró. Agarró, pelorita. Agarró. Agarró. Agarró el bloomer. Sí. Eso es todo, pelorita. Eso es todo, pelorita. Sí. ¿Mieres, hasta donde se lo manda? Sí. Si lo rompieron ahí, tal vez. Pero, el conejo. ¿A dónde? De aquí. 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 ¡Uy! ¡Me he perdido la cuevita! Por aquí hemos estado. ¡Mmm! ¡Mmm! Pero va a quedar raro uno cuando no sale un domingo. Sí. ¿Sabes cómo salió? Sí, probablemente les digo. Pero se siente raro que uno no salga. ¡Mira! ¿Crees que un dedo me cabe en la cueva, William? ¿Qué crees que puede tener? ¿Y por eso? ¿Qué grasa dicen? ¿Cuándo William se toma el tiempo para burgar así? Es que está acabando con bruja. No, es que aquí hay un tangrejo bonito. Es que hay un tangrejo bonito. Es que hay un tangrejo bonito. Es una catabomba. Ve que bonito vamos a ver. Metele un palito. A veces quiero ver yo ahorita. ¿Hace la prueba del palito? Ahí ve que tiene la nuca. Esos quiero ver ahorita. Ese es un corvo acerado. Las piedras no le hacen nada. No, hombre. ¿Y qué le pasó a la nariz? Esa es la zarza. Me agarró la nariz. La zarza. Un parrio, pero no lo quiero pasar. Aceto y me echa también. No le hay a fondo. No, está muy largo el palo. Vamos, mamá. Vamos, Telen. A ver. Vamos a ver. Llega de acá, no creo que. Fue 200. No. No. Ya lo saqué. Éste, este cangrejo va dedicado para un gran amigo. Y suscriptor del pueblo. canal para don david tejada y ni la gracia le hemos dado en un vídeo pero este va dedicado para don david ya estoy a la gestión? si ya lo traes aquí bueno modesto y usted la corriente lo trae a arrastrarlo y ahora estoy queriendo subirme y mira el traje para ahora este es un cabrón eso es un tilingus y que le pasa modesto? mira que esta muy fuerte me lleva esa es esa? vamos vamos confrimos en el canal va? acá va se lo podemos dedicar podemos dedicar salida un botón un botón un botón y para que no se quede una broughton un botón y yo no creo que este es un botón no sé que es un botón está está listo o dentro y yo estoy yo a todas las voces Echala ahí Pero mire el pulmón agarrado No puedo ver el pulmón agarrado No puedo ver el pulmón agarrado No puedo ver el pulmón agarrado Pero ahí está Ahí está Ahí está bueno ¿Me hallaste? No Vieras que me costaba la cara este animal ¿Pero lo hallaste? No, mira No, estaba muy bien ¿Verdad? Aquí está bueno Vamos ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí sale Aguachuca